Muy bien, la primer finalista es Miss Ciudad de México. Cerca de la corona estás tú, Miss Estado de México. Tú puedes ser la representante de México, Miss Michoacán. Cerca de tu sueño estás Miss Sinaloa. Y parte del top 5 es Miss Quintana Roo. ¿Qué tal, señoras y señores? Aquí están las cinco finalistas de Miss México 2018. Que se oigan los aplausos. Y una de ellas será coronada como la nueva Miss México 2018 y también nos representará en Miss World en diciembre. Les cuidamos con un fuerte aplauso al resto de nuestros participantes. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Se ven hermosas. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Ya estamos casi en la recta final. Y como que no escucho ese ánimo tan fuerte. Sí, a ver qué está pasando. Queremos escuchar gritos y demás. ¿Dónde están los globos? ¿Dónde está todo lo que estábamos viendo hace rato por allá? Muy bien. Pues muy bien. Ahora sí. La ronda de preguntas que es la etapa, Carlos. ¿Qué fue? Yo estoy más nerviosa que ellas. No, yo recuerdo en aquellos ayeres donde participé y esta etapa, pues sí, sin duda, es la más difícil, la más fuerte. ¿Te pusiste nerviosa? Claro. Porque hay que contestar con cordura. Con cordura, tranquilos. Tranquilos y cuarenta. Pero bueno, vamos a comenzar con Miss Ciudad de México. ¿Ok? Qué nervios, qué nervios. Por favor, ¿puedes escoger una? Nada más señálamela. Señalar la pregunta. La que tú quieras. Esa. Gracias. ¿Estás lista? Muy lista. Mira qué segura. Eso le gusta, la seguridad y el tema. Y dice así. ¿Qué cualidades debe reunir una Miss México? Buenas noches, Sonora. Buenas noches a todos. Bueno, las cualidades que debe tener una Miss México principalmente, creo que tiene que tener una misión clara, un mensaje que dar. En mi caso, mi mensaje es que ayudar no nos cuesta nada, que todos estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y mucho compromiso, pasión por lo que se hace y responsabilidad definitivamente, porque somos responsables de todos ustedes, de nuestro México en el extranjero. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y ahora es turno de Miss Estado de México. Hola, hola. Oye, yo me siento súper chaparrito aquí en medio del abrazo. Qué bárbaro. Por favor, ¿podrías escoger alguna? Señálame nada más uno. Muchas gracias. Y tu pregunta es, ¿qué es lo mejor de ser mexicana? Hola, muy buenas noches. Creo que lo mejor de ser mexicana es que somos una gran familia y todo el mundo lo sabemos. Han habido sucesos, por ejemplo, el pasado 19, hemos sentido esta vibra que significa ser una gran familia lleno de colores, lleno de sabores, pero más allá, lleno de millones, de millones de corazones latientes que se vuelven uno en este tipo de eventos y lo sabemos muy bien. Entonces, estoy orgullosa de ser mexicana. Yo amo ser mexicana y pues yo creo que es eso, simplemente estos sentimientos colectivos y estos recuerdos culturales que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien, me encanta la preparación. La siguiente es Miss Michoacán. ¿Puedes escoger una, por favor? Uy, esta se ve más larga, más difícil. ¿Quién consideras que es la persona más importante en la actualidad? Muy buenas noches. Considero que la persona más importante en la actualidad somos todos los seres humanos. El hecho de ser seres humanos nos hace seres valiosos, seres potenciales para mejorar a nuestro país, seres capaces de hacer un cambio en nuestro país. Los invito a ser mejores como personas, a luchar día a día por nuestros objetivos y que el éxito llegue a nuestras vidas. Muchas gracias. ¡Qué bonito, muchas gracias! Y ahora continuamos con Miss Sinaloa. A ver cuál, ya nada más faltan dos. Y tu pregunta dice así, ¿en qué nos han beneficiado tantas redes sociales? Hola, buenas noches, hermosillo. Las redes sociales creo que es un gran beneficio que tenemos la era que estamos viviendo en estos momentos. Nos acerca con personas a millones de kilómetros. Creo que es un gran beneficio por este hecho de conectarnos, de hacernos alzar nuestra voz cuando queremos decir cosas que nos reprimen. Pero a la vez debemos de tener mucho cuidado, ya que estas pueden perjudicar personal, sentimental y mentalmente a muchas personas. Hagámoslos con cuidado y utilicémoslas a nuestro favor. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar, para terminar esta ronda de preguntas y respuestas, pásale por favor por acá Miss Quintana Roo. Aquí tenemos la pregunta que se quedó para ti. Ya fue la última, ni modo. Y dice así, de los lugares de México, ¿cuál consideras que todo mexicano debe conocer y por qué? Hola, muy buenas noches, buenas noches a todos, Sonora. Muchas gracias por esta increíble noche. Yo les recomendaría visitar Quintana Roo, principalmente Cancún, porque es un lugar que nos representa a todos los mexicanos. Los lugares a donde los extranjeros siempre disfrutan y aparte conocen nuestra cultura, sus danzas, su gastronomía, sus playas y sobre todo su gente. Muy bien. Muchas gracias. Todo México es un lugar para visitar. Muchísimas gracias. Wow, pues qué difícil. Sí, qué buenas, qué buenas respuestas.